¿Qué onda chavos? Antes de entrar con el video, les voy a decir un nuevo sorteo activo que tenemos que es de 10 dólares Y van a decir, ¿Cómo podemos ganar estos 10 dólares? Pues fácil, si llegamos a 200 subs antes del fin de año, yo sorteo esos 10 dólares para todos los subs Así que ya saben, denle, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse ningún video Y si llegamos a los 200 subs antes del fin de año, sorteo esos 10 dólares para todos Así que, ahora sí, dentro video ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA S9 En este video les traigo el que hacer ahorita en FUDMAS Ya que se dan cuenta que el mercado está super hiper mega loco Las medias bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben Entonces, hoy les traigo el que hacer sobre todos estos 10 días Que llevamos 2 creo yo, 3, no estoy seguro, de FUDMAS Y en principio, hay que usar FUDMAS Si o si se tiene que usar FUDMAS ¿Por qué? Porque ahí se puede ver cuando un jugador está comprable o no Eso lo expliqué en mi segundo episodio de Aprende a Traer Que les voy a dejar la etiqueta acá Púlsenlo Y también les voy a dejar una sorpresita en los comentarios Así que, vayan, va, ahora sí ¿Por qué usar FUDMAS? Básicamente por esto Bien, Barzayli 6900, ok Pero miremos a cuánto estaba hoy antes de salir el SBC 5500, ok 5500 para un Barzayli ya es comprable Entonces, ¿qué hacemos? Como sabemos que este, porque este Barzayli venía de una subida O sea, venía de que sea utilizable en un SBC Entonces, cuando terminó el SBC, que como sabemos estos SBCs terminan en un día ¡Pum! Se desploma hiper mega rápido Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando termina de ser utilizable Volvemos a recomprar Pero ojo, con paciencia Esa es otra cosa que también puse En mi Mi Capítulo número 2 de traeo Que lo pueden ir a ver Que el secreto número 3 es el mejor para aprender a traer Pero ahora sí Procedamos Y miren ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que comprar 5600? Ok No es tanto como que si lo compráramos cuando no sale ningún SBC Pero Miren a cuánto subió nomás sale el SBC 7000 ¿Sí? Entonces Incluso se podía llegar a vender a 7200 Que yo vendía algunos a 7200 Entonces Eso es profit Y Rapidísimo En menos de 5 euros ya sacamos ¿Qué? Si compramos 10 Barzayli Si le sacamos 1500 a cada Barzayli Son como 15000 Nada Y sin esfuerzo Entonces Hay que estar atentos Le ponen Acá Este precio hay que estar muy atentos Con los medias 84 Y cuando miren que está a un precio comprable Compre No tengan miedo Que sí o sí Faltan muchos Eso es esto allá Y en más de alguno tiene que subir Otro ejemplo Acá con Sergio y Roberto Miren A este A este precio se logró A llegar Cuando Terminó a ser utilizable 6800 Sí Todavía no es un precio muy comprable Pero empuja Se va a 6500 Y miren a cuánto se ha puesto hoy 8000 8000 Sí Ahora bien 8000 es un buen precio Si quieren Compra y venta Compra y venta Compra y venta Y este otra vez lo mismo Cuando digas Se determina de ser útil Pum Se desploma el precio Y se compra otra vez Si quieren otro ejemplo Ok Miren Este Estaba a 5 Esperen Este estaba a Se podía conseguir A 4500 4400 Más o menos Y se empujaba a 4200 Te llegas casi todo Y hoy Ha empezado a subir A 4900 Pero que pasa ahorita Con este jugador Que ya está bajando otra vez Entonces que hay que hacer Con este jugador Pum Comprar cuando ya baje A las 4400 Que hay que esperar un poco más Y que mañana Si sacan un SBC Digamos Digamos Si llegan a sacar un David Silva Por así Ese jugador Se desploma Entonces Básicamente Eso hay que hacer ahorita Gente Es Están muy atentos A los precios Ver cuando baja algo Y cuando vuelve a subir Y cuando vuelve a bajar Y así Y si les ha gustado Este video Suscríbanse Denle like Compartan Ya saben que tenemos Dos sorteos activos Y Hasta la próxima Chau chau